Hola, hoy día vamos a desarrollar este control sobre inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonista de los receptores de angiotensina. Bien, la primera afirmación, de verdadero o falso, dice el compuesto X es un inhibidor de la ECA e Y es un agonista de los receptores de angiotensina 2. Veamos si es que están los farmacóforos. En la molécula X tenemos una prolina, el aminoácido, lo tenemos ahí, la prolina, con el grupo terminal de tipo ácido carboxílico, un separador o espaciador de un último grupo ácido. Y entre medio tenemos dos grupos R, que son una cadena y una cadena con un benceno, una cadena básica, con un amino primario protonable a pH fisiológico y una cadena hidrofóbica. O sea, tenemos un fragmento R1 y un fragmento R2. Tenemos, por lo tanto, el farmacóforo típico de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Así que sí es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Un fragmento prolínico, una cadena y otro grupo ácido terminal. Y entre medio los grupos R, R1 y R2. Así que es un inhibidor de la ECA. Mientras que, aquí al lado, tenemos un bencimidazol con un sistema diarílico ácido. Tenemos un diaril tetrasol conectado a un bencimidazol con una función ácida adicional. Este es el farmacóforo de los antagonistas de receptores de angiotensina. De hecho, esta es la estructura de candesartán y este otro es lisinopril. Y si nosotros leemos nuevamente la afirmación, dice que X es un inhibidor de la ECA. Eso es verdadero. Y es un agonista. Cuidado, ahí dice agonista. Y es un antagonista de los receptores de angiotensina 2. Por lo tanto, la afirmación es falsa. 2. Dice en X, los grupos A y B estarán ionizados a pH 7 y el A se coordinará a zinc. Bueno, los grupos A y B corresponden a ácidos carboxílicos y a pH 7, sin duda alguna, van a estar como carboxilatos. Entonces, si nosotros borramos acá, tenemos que este protón no va a estar. Este otro protón acá tampoco. Y por lo tanto, la carga neta a pH 7 va a ser carga negativa en ese oxígeno, negativa acá también. Entonces, van a estar ionizados, verdadero. ¿Cuál de los dos era el que se coordinaba al átomo de zinc presente en la enzima ECA? Es el grupo ácido terminal en A. No el que está conectado a la prolina, no el del aminoácido prolina, sino que el que está en el extremo A. Ese es el que se coordina a zinc. Recordemos que ahí, dado la resonancia, los dos oxígenos son negativos y ellos se coordinan al átomo de zinc más 2 presente en la ECA. Entonces, la afirmación decía que el A se coordina verdadero. 2 sería entonces afirmación verdadera. Tercera afirmación, dice, el compuesto Y estará ionizado con carga menos 1 a pH 7, dado la presencia del ácido carboxílico. A ver, hay un ácido carboxílico en el anillo de benzimidazol y sí, va a estar ionizado ese ácido a pH 7. El protón no va a estar entonces y tenemos que va a estar negativo. Pero, una característica propia de los antagonistas de receptores de angiotensina es la presencia de este anillo tetrasol o de otra función ácida. No necesariamente tiene que ser tetrasol, pero tetrasol funciona bastante bien, por eso que la mayoría tiene ahí un tetrasol. Y ojo que el tetrasol está lleno de nitrógenos, pero no es básico. Ese protón lo pierde fácilmente a pH 7, transformándose en un anión. El tetrasol no es básico, es ácido. De hecho, es uno de los isósteros de ácido carboxílico más inusuales que existen y que estudiamos en la fármaco 1. Por lo tanto, la carga neta de este sistema, a pH 7, va a ser una carga neta de menos 2. Y acá la afirmación decía, menos 1, falso. Cuarta afirmación. La quiralidad del centro asimétrico en la pirrolidina de X. ¿Qué es la pirrolidina? La pirrolidina es el heterociclo del aminoácido prolina que tenemos en la parte terminal acá hacia B. Entonces, en esta pirrolidina dice que el centro asimétrico, cual, el carbono, donde está conectado el ácido carboxílico, dice que esa quiralidad es la óptima, o sea, la mejor, para maximizar la actividad, la actividad como inhibidor de la ECA. Bueno, determinemos la configuración. Creo yo que esa es la única forma de salir del empacho, porque así verlo directamente, si está para adelante, para atrás, no me acuerdo cómo estaba escrito en el texto. Bueno, si nosotros determinamos la configuración absoluta de esto, nuestra primera prioridad está en el nitrógeno, la regla SIP. Después sería el carbono oxigenado, entonces sería 1, el nitrógeno 2, el carbono y 3 el resto del ciclo. Entonces, esto tiene una disposición de tipo antihoraria, es de configuración absoluta S. El protón está hacia atrás del plano y efectivamente esa es la configuración que tiene que tener para maximizar su capacidad inhibitoria. De hecho, la diferencia en los valores de IC50 es drástica. Solamente alterando ese centro quiral en la molécula, tenemos una pérdida significativa de la actividad cuando no está en la configuración S, que es la configuración normal del aminoácido. Recordemos que lo que busca en este tipo de fármacos es imitar un péptido. Entonces, tiene que estar en configuración de un péptido, o sea, configuración S. Y es la correcta acá, porque está en esta configuración S. Así que sí, esa es la configuración óptima y por lo tanto la afirmación es verdadera. Quinta afirmación, el compuesto de X estará con carga neta menos 1 a pH 7. Bueno, una pregunta netamente estructural. Vamos acá a la molécula. A ver, de primeras, ¿no es cierto?, llevamos carga menos 2. Se ioniza el ácido en B, menos 1. Se ioniza el ácido en A, menos 1. Ahora tenemos que ver el resto de los grupos funcionales. Llama la atención inmediatamente este amino primario, en R1, que se va a protonar y por lo tanto va a tener carga neta más 1. ¿Habrá otro grupo funcional? Bueno, la amida en la pirrolidina, acá formando el enlace peptídico, no es protonable porque es una amida, su par electrónico está en resonancia. Pero, si seguimos viendo en la cadena, tenemos acá este nitrógeno, que es un nitrógeno de tipo amina. No es una amida porque no está conectado él directamente a un carbono carbonílico, entonces va a estar protonado. También logra protonarse a pH fisiológico. Y por lo tanto, la suma de las cargas da igual a 0. O sea, la molécula va a estar, ¿cómo se llamaba eso? Como suiter ion a pH fisiológico. Interesante. Tenemos una molécula con una carga neta de 0 porque tenemos 4 grupos funcionales en total. Entonces, si su carga neta es 0, la quinta afirmación sería falsa. No tiene carga neta menos 1. Sexta afirmación. El compuesto griega posee un tetrasol verdadero. Ese es el nombre del anillo de 5 ionizable. Que puede ser reemplazado por un ácido carboxílico como isóstero y preserva la actividad. Bueno, veamos la estructura. De hecho, cuando se comenzaron a diseñar estas moléculas, lo más común era tener acá una función ácida de tipo ácido carboxílico. Y luego fue reemplazado por tetrasol. O sea, lo que se requiere acá es una función ácida. ¿Puede ser reemplazado esto por un ácido carboxílico? Sí. Puede ser reemplazado. ¿Es un isóstero de ácido carboxílico? Sí. Son isósteros por acidez. Así que con ácido carboxílico también tenemos actividad. La afirmación es verdadera. Séptima, en Y es posible esterificar el ácido carboxílico presente en el anillo de benzimidazol, generando así un profármaco. ¿Esterificar el ácido carboxílico? Siete. ¿El ácido carboxílico del benzimidazol es esterificable? Sí, los ácidos carboxílicos son esterificables. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que acá, en vez del protón que tenemos ahí, colocar ahí un R, una cadena. Y de hecho se hace, en Candesartan, Silexetil o Cicloxetil o es lo mismo, se conecta aquí una cadena larga, en R, y es un profármaco. Para que tenga actividad necesitamos que este grupo esté ionizado, así que es posible la esterificación del ácido del benzimidazol para así generar un profármaco lipofílico de largo tiempo de acción. Por lo tanto, la afirmación séptima es verdadera. Octavo, en la cadena feniletílica, en X, perdón, la cadena feniletílica, establecerá interacciones iónicas con el target. Bueno, ¿cuál es la cadena feniletílica que va a establecer interacciones iónicas con el target? Feniletílica, tenemos dos cadenas. Tenemos la cadena R1, que es una cadena de tipo alquilamina, y tenemos la cadena en R2, que es feniletílica. Fenil, el benzeno, etil, los dos carbonos. ¿Qué tipo de interacción puede hacer este fragmento con la cavidad R2? R2 puede hacer básicamente dos interacciones. R2 puede tener interacciones netamente hidrofóbicas, o puede tener, además, gracias al anillo de benzeno, alguna interacción de tipo P-Stacking, pero no iónica. Quien va a hacer la interacción iónica es el fragmento R1, porque este nitrógeno va a estar positivo, entonces puede establecer puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, y el resto de la cadena, eventuales contactos hidrofóbicos. Pero, este fragmento solo haría interacciones hidrofóbicas y de P-Stacking, no puede hacer una interacción iónica, porque el benzeno no se ioniza a pH 7. Entonces, la afirmación octava es falsa. Novena, dice, El anillo de tetrazole en Y puede ser reemplazado por imidazol, lo que preservaría la actividad. ¿Preservaría la actividad tener un imidazol? ¿Vamos a la estructura? Bueno, el tetrazole, ya explicamos, es un anillo ácido. Si ahí tuviésemos un imidazol, la situación sería la siguiente. Bien, alguien puede decir, bueno, la verdad es que se ve muy parecido, ¿por qué no? La respuesta es no, porque el protón del imidazol no es ácido. El imidazol sí es un anillo básico. El imidazol, de hecho, se va a protonar en un 50% a pH 7 y, por lo tanto, es al revés. Tendríamos esta porción positiva y lo que necesitamos es que esta porción de la molécula sea negativa. por lo tanto, no son isósteros, son cosas muy distintas. Que se parezcan no implica que van a tener el mismo comportamiento, así que mucho cuidado porque son similares, da la idea de que fueran lo mismo, pero no. Ese protón no se ioniza, permanece, se protona en un 50% porque el pecazuadunimidazol es alrededor de 7. Entonces, a pH 7 estaríamos alrededor de un 50% ionizados. La afirmación es, por lo tanto, falsa. Y la última dice, ambos compuestos, el IECA y el antagonista del receptor de la anquiotensina se coadministran simultáneamente, o sea, se dan los dos juntos para el tratamiento de la hipertensión e incrementar la diuresis. Primero, no, no se coadministran. ¿Ya? Por lo general, a las personas les dan un IECA, un IECA como, por ejemplo, en alapril, y debido a que desarrollan como efecto adverso tos seca, es que después cambian el IECA por un antagonista a la 2 como losartan. Entonces, no se coadministran. El antagonista de la anquiotensina por lo general viene cuando el IECA no funciona. Por lo general, no necesariamente, pero no se coadministran. Y lo otro que es falso en esta afirmación es que dice que ellos incrementan la diuresis. No, porque químicamente no son diuréticos. Por lo tanto, la afirmación es completamente falsa. que no se coadministran. No se coadministran. No se coadministran. No se coadministran. Gracias.